Es inmenso el amor que le tiene la gente independiente y como no queríamos ser menos que nuestros oyentes, está del otro lado y lo podemos saludar y lo podemos felicitar y le podemos agradecer por todas las alegrías que nos dio al más grande de todos, a Ricardo Enrique Bocchini. Hola maestro, ¿cómo le va? Feliz cumpleaños, ¿cómo anda? Hola Renato, muchas gracias, bien, bien, todo bien. ¿Cómo la estás pasando, Bocha? Bien, bien, bien. ¿Estás en la costa o volviste ya? No, estoy acá en Capital, ya estoy acá en Buenos Aires. Bueno, yo decía recién, Bocha, la cantidad de demostraciones de cariño, de afecto que debes recibir cada uno de tus cumpleaños, en realidad todo el tiempo de parte de los hinchas del rojo, pero cada vez se potencia más tu imagen, cada vez la gente te quiere más, cada vez te lo hace sentir de distintas maneras, ahora con las redes sociales, ¿te das cuenta vos, Bocha, de todo lo que te quiere la gente del rojo? Sí, sí, la verdad, como dijiste, esto de las redes sociales hace que la gente cada vez salga más ese partido para mí, para todo Independiente, memorable, que siga recordando, porque se escribe mucho, se habla mucho, ayer Cherky Vialo hizo todo un trabajo de lo que fue ese partido, ese día de todos los previos, que yo ni lo sabía yo, viste, ayer, que se había hablado entre Rondona y Pastoriza unos días antes de ese partido, y recién ayer me enteré, mirá, después de tantos años, de todo lo dramático fue después en la cancha y que ya venía de antes de jugarse, ¿no? Yo recién charlábamos con el Beto Outes hace un ratito, Bocha, y le preguntaba si él sabía de la reunión, él me dijo que sabían que podían ser perjudicados, pero que también desconocía la reunión esa que se había dado en la ferretería entre Julio y el Pato. Sí, 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 totalmente, nosotros no sabíamos nada, y tampoco pensábamos que el partido se iba a dar todas las consecuencias que se dieron, ¿no? Porque el primer tiempo fue normal, 1 a U, 1 a 0 para nosotros, todo empezó en el segundo tiempo, pero bueno, después se vio claramente que el Realiz estaba equivocando muchísimo, y uno piensa que después pudo haber algo de todo eso que se hablaba porque fue muy evidente todo esos fallos que hubo en ese partido. ¿Vos también creés, como el Beto, que va a ser difícil que se repita una hazaña como esa, Bocha, hacer un gol con ocho hombres, en una final, con tres jugadores menos? ¿Es casi irrepetible para vos esta hazaña que logró Independiente en aquel año 78, enero? Sí, viste que ya pasaron casi 43 años y no se repitió, y lo veo muy difícil porque se tienen que dar muchas circunstancias y el fútbol hoy cambió un poco y no sé si se va a poder dar nuevamente una situación de esa. ¿Como deportista, como futurista, fue la noche más feliz de tu vida esa, Bocha, o se compara con la de la Juventus? ¿Cuál tenés más, por lo emotivo, lo épico, la que más disfrutaste? ¿Cuál fue? No, no, hubo varias, hubo varias. Esa está entre las mejores y el Juventus también, pero también... ¿La de River? La de River, cuando yo le hice los dos goles a Firiola, un equipo grandioso de River, y en nuestra cancha dando la vuelta olímpica, haciendo los dos goles y toda la gente gritando por mi nombre, y además jugando un partido extraordinario todo el equipo, bueno, lo mismo que la final del gremio en Brasil, allá cuando ganamos 1-0 y todos los brasileños nos aplaudían, eso son cosas que no se olvidan jamás, ¿no? Seguro, seguro. Se viralizó ayer un video haciendo jueguito en la playa, Bocha, fue el Chango que lo hizo seguro eso, ¿no? No, 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 lo hizo alguien que lo estaba firmando, ahí, pero salió hoy que estábamos haciendo unos jueguitos y, bueno, todavía jueguitos podemos hacer, ¿viste? Entonces, cuando te ven haciendo un jueguito, dices, todavía puede hacer algo. ¿Te dan ganas de meterte en un picadito, Bocha, cuando ve la pelota, o todavía no, ya no? No, sí, sí, sí. He jugado el 30 de diciembre, un día antes de la fiesta, jugué un partido en el Comité, que es un domicilio, y hicimos un lindo partido, después fue un partido un día en San Margaro, ahí también que me invitaron un ratito a jugar ahí, jugué un 5, sí, sí, ahora estoy jugando un poquito más, después de 10 meses, ¿no? Que tuve casi... Claro. Ahora, al aire libre, estamos jugando un poco más. Bueno. Bocha, la última. Contame un poquito tus sensaciones con la designación de Falcioni, con la inclusión del Moncho Monzón en el cuerpo técnico, cómo tomaste toda la salida de Lucas, que estábamos expectantes sabiendo, o queriendo conocer tu opinión de todo lo que pasó en las últimas semanas en el Rojo. Bueno, yo creo que Independiente tuve la posibilidad ahí de hacer una campaña donde pudo haber sido un poquito mejor y pudo haber llegado para mí a esa final con Madrid, que jugó Boca. Independiente perdió partidos que para mí los pudo haber ganado como Huracán, lo mismo que Boca cuando ganó el penal Roa, y con esos puntos hubiese llegado a la final y ahí hubiese sido una buena campaña de Cusineri. Creo que Cusineri hubiese seguido Independiente si se le daban esos resultados. Después no se dieron esas cosas y, bueno, la gente decidió cambiar y ahora decidió por Falcioni y Monzón que esté ahí. Y, bueno, hay que esperar, hay que esperar. A ver lo que sucede. Uno no puede ahora hablar sin verlo. Uno puede tener una opinión cuando ya empiece el nuevo campeonato y el equipo que forma Independiente. Seguro, seguro. Nos habíamos ilusionado por lo bien que jugaba Defensa y Justicia de que pueda ser Crespo. ¿Te hubiese gustado también que Crespo hubiese sido el técnico del rojo? ¿O ahora ya está y listo? Sí, sí. Yo ya una vez me han preguntado, yo ya del año pasado le he dicho de Crespo antes de ir a Defensa y Justicia, por el profe también, que el profe quiere mucho a Independiente y quiere estar Independiente y todos sabemos lo que es el profe Cobán trabajando. Claro. Bueno, Bocha, no te queremos sacar más tiempo. Queríamos molestarte tres, cuatro minutitos para saludarte, para contarte que la gente dejó cualquier cantidad de mensajes saludándote, que te aman, que te agradecen, que quieren que seas feliz, que disfrutes de esta parte de tu vida. Así que, nada, felicidades, que la pases lindo y lo mejor, como siempre. Muchas gracias, Renato, y un saludo para todos. Gracias, un abrazo grande. Ricardo Enrique Bochini, en el día de su cumpleaños.